En este hotel, ubicado en la calle 17 con carrera novena de Valledupar, falleció una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Zenit María Guerra Rubaneja, de 28 años, para someterse a una cirugía estética de manera clandestina. Los hechos son materia de investigación. Mi hija me había dicho que venía aquí a Valledupar a hacerse una cirugía, pero que ella iba a ir a una clínica. Le dije, hija, investiga bien qué es lo que vas a hacer, y ella, pues, como con mentiras con su mami, porque no la iba a dejar venir. Ella se vino acá, y ayer me llega la noticia de que mi hija está muerta. Cuando me dirijo acá, aquí es que me entero que a mi hija le hicieron un procedimiento en un hotel. En un hotel, en un hotel a Valledupar, ni siquiera en una clínica. Entonces, no sé nada, lo único que sé de la doctora es que se llamaba Mildre. Y hasta ayer me entero que es venezolana también, mi hija es venezolana. Ella decía muchas cosas, que ella pasa viajando por todo el país, acá en Colombia, haciendo ese procedimiento, y que eso es muy seguro, y que eso dura, a unas le dicen que un año, y a otras le dicen que diez años. Eso es todo lo que sé, yo no sé más nada, solo quiero que me ayuden. Acabo de venir de la URI, me mandaron que fuera a Fiscalía, porque se quedaron con el móvil de mi hija ayer, pero hasta ahora no han hecho nada. En el hotel fuimos nosotros mismos anoche a ver, y en el hotel hay cámaras. Ellos ni siquiera han ido por allá a buscar las evidencias, a ver, buscarle fotos de la doctora. Yo necesito que me ayuden, que hagan justicia. Mi hija tenía 28 años, y una niña de 8 años empezando a vivir la vida y dejó a su niña sola. Le estaban haciendo los senos, y ayer me enteré que aparte de hacerle los senos, le iban a hacer la pompi. Pero mi hija ya, ella la había visto antes, y a mi hija le habían puesto una dosis de los senos, y entonces me dicen ellas, ayer acá cuando llego al hotel donde mi hija se estaba hospedando, y ahí me dicen que mi hija estaba mala, que tenía los senos inflamados, que todo eso estaba rojo. Como ella, si vio a mi hija en esas condiciones, le volvió a poner todas las cosas que le puso, que no sé qué. Yo conseguí una bolsa negra entre las cosas de mi niña, y había muchísimas inyecciones, inyectadoras vacías, y algunas todavía llenas que no logró ponérselas. Ella anteriormente, hace más o menos unos 20, 25 días, se practicó un procedimiento en los senos. ¿Con ella misma? Con esa misma señora. ¿Aquí en Valledupar? Aquí en Valledupar. Lo que no sabíamos, que supe ayer, fue que ese procedimiento se lo hicieron por allá en el barrio, los 450, en una casa común y corriente. Exactamente. Entonces a ella le quedó un defecto, que le quedó uno más grande que el otro, entonces que se lo iban a corregir, y vinieron a eso. Yo vine a recogerla, yo vengo ayer de Aguachica a recogerla, porque yo me la iba a llevar, me pidió que la acompañara. O sea que, si yo hubiese llegado por lo menos una hora antes, yo no permito que pase eso, porque me doy cuenta. Yo hablo con ella por el vía WhatsApp, apenas llego aquí a Valledupar a las 10 de la mañana, ella me da la dirección, que usted es Los Cardones, en la calle 17 con carrera novena. Yo llego, pregunto por mi compañera, y me dicen espera aquí en la recepción. Como a eso de los 20 minutos, 30 minutos, sale una amiga de ella de allá de la habitación, y me pide ayuda de que hay que llevarla a un hospital. Y yo la levanto de la cama, la saco de ahí del hospital, pero en ese momento ella tuvo como su último suspiro. Cuando llegamos a la clínica... Santo Tomás. Santo Tomás. Allá nos dicen que está sintiendo hospitales. O sea, ella salió del hotel muerta. Prácticamente, mi hermano, porque yo creo que ella se me murió en los brazos. Estoy totalmente seguro que ella se me murió. Porque él la venía a recoger ayer después de la operación, de la cirugía. Y él cuando llegó allí, le dijeron que esperara en recepción. Salió una de las personas que estaba con mi hija, y le dijo a él, venga, ayúdame, porque hay que llevar a Ceni a una clínica. Y cuando él entra, dice que agarró a mi hija y él la sintió en su último respiro. Mi hija ya no respiro más. Y él la metió en un taxi y la llevó a una clínica. Cuando llegó allí, mi hija estaba muerta, ella ya la habían vestido. Ella ya la habían vestido, ya ella la tenían lista, y me la dejaron allí. Le dijeron a las autoridades que no se registraron. Cómo en un hotel no agarran registro de las personas que entran. Yo en mi país, que era donde iba un hotel, no me dejaban entrar si no llevaba mi cédula. Aquí, ¿por qué no? ¿Por qué me dicen que no? Porque yo no veo ninguna policía, ningún policía cerca del hotel. El hotel está funcionando como si nada ha pasado. A mí ya no es un perro mía, es un ser humano. Ante una muerte de una mujer, quien le desarrollaron un procedimiento estético, invasivo, en un hotel, esto pues está a disposición e investigación de las autoridades competentes y esperando que arroja medicina legal. Situación pues que es totalmente objeto de investigación y hay que aclararla. Que me ayuden, que me ayuden. Necesito que me ayuden, que se haga justicia. Yo no los veo. No me dicen nada. Me dicen que le quitaron el móvil a mi hija y le dije devuélvanmelo porque yo no tengo para enterrar a mi hija. Estoy luchando, no sé cómo la voy a enterrar. Y le estoy diciendo que me entreguen su celular porque estaba nuevo. Que lo voy a vender. Y me dicen que se tiene que quedar ahí porque eso es evidencia. Y la bolsa negra no era evidencia. Pregunto. Para cualquier cuerpo de investigación esa es una evidencia porque ahí están todas las huellas de las personas. Todas las jeringas, todo está allí en la bolsa. Ellos no se quedaron con eso porque que no era necesario. Yo creo que sí, yo no estudié investigaciones, pero yo creo que era muy necesario. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la emigente.